... Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Decir Capper Kaylee es decir música celta, que viene hoy de la mano de una banda escocesa caracterizada por la voz inconfundible de Kate Matheson. Su voz es al mismo tiempo tan dulce como poderosa, es como una navaja con un filo de seda. Ellos son nuestros invitados hoy aquí, en este viaje que todos los días emprendemos hacia la música en los conciertos de Rayo 3. Con vosotros, Capper Kaylee. ¡Gracias! ¡Gracias! y 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